¿Qué tal? Bienvenidos a Tech Todos. Bruno está súper cómodo con dos perros friolentos encima. El invierno ha llegado para quedarse y qué buena opción que tengo hoy día, miren. Bolsitas calientes, perrunas. Bueno, hoy tenemos un programón para todos ustedes y vamos a empezar con la infinidad de contenidos que podemos encontrar en YouTube. Y de todos los tipos, tutoriales, documentales, videoclips, cosas divertidas que no tienen sentido. Pero entre el mar de cosas que encontramos en YouTube, hay un montón de gente que tiene unos talentos bien peculiares. Así que para que no te mates buscando, Tech está aquí para ti. Y te hemos resumido en algunos minutos cosas, locasas que encontramos en YouTube. Y sobre todo, talento. Hay gente que pinta con la lengua. Sí, sí, que jala cosas con su puerco. Así que vamos a ver, esta es la primera de Tech. Chupi. Las redes sociales y el ciberespacio están llenos de talentos inusuales. Volviéndose virales rápidamente. Incluso, algunos llegando hasta programas televisivos. Y es que son realmente impresionantes. Vamos a verlos. Si crees que lo has visto todo, ¿qué nos dices de esto? Sí, así como lo ves. Esta chica proveniente de la India tiene una fuerza sorprendente en inusuales partes de su cuerpo, como sus orejas, su mandíbula y hasta su cabello. Por lo cual ganó un récord Guinness, moviendo un bus de dos pisos, con 32 personas dentro. Solo amarrado a sus trenzas. Realmente impresionante. Siguiendo esta línea, otra persona que ganó un récord Guinness fue este chico, de tan solo 15 años, por ser el que más rápido salta soga en el mundo. Mira su rapidez y técnica, logrando mil saltos a una velocidad increíble. La soga es casi imperceptible, ¿verdad? Scarlett Checkers es una chica como cualquiera, con la diferencia que, debido a una condición genética, toda su vida ha sido súper flexible. Pero no solo sus músculos o ligamentos, sino hasta su misma piel. Sin embargo, y astutamente, decidió convertir su diagnóstico clínico en su oficio. Volviéndose una contorsionista famosa. Esa es la actitud. Geniales pinturas, ¿no? Pero ¿no creerías si te contamos que fueron pintadas con la lengua? Pues sí, este hombre realiza pinturas nada menos que con su lengua, con una técnica bastante particular. Como resultado de esto, sostiene tener muchos dolores de cabeza, de mandíbula y hasta haber perdido un poco la vista y la memoria. Pues no es para menos. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez que se podía hacer música de verdad, juntando tus manos de esta manera? En algún momento, todos lo hemos hecho de broma. Pero Guy First lo llevó a otro nivel. Pues sí, este chico inglés llegó a ir a un concurso de talentos para demostrar su extraña, pero peculiar habilidad. Y la verdad es que sorprendió a todos. Al menos entretenidos, sí nos dejó. Esta fue nuestra nueva recopilación de esos talentos raros y particulares que se encuentran por el internet. ¿Cuál fue el que más te impresionó? ¿Te imaginas el dolor de cabeza de esa chica que está jaloneando cosas? La migraña de esta chica que jala hasta camiones con las orejas y las trenzas. ¿Y la chica es flexible? Ah, no. Qué bien. Igual que yo, ¿eh? Yo no es flexible. Sí, claro. Con la justa puedes amarrarte de las zapatillas. Pero lo viste aquí en Tech. Y ahora vamos con una nota bien curiosa y sobre todo interesante para tener un poco la perspectiva de cómo ha pasado el tiempo. De hecho, la tecnología nos acompaña en la casa, en nuestro día a día, por todos lados. Hay ciertos aparatos que han tenido una evolución increíble desde su concepción hasta ya que se convirtieron en productos masivos, como por ejemplo, la refrigeradora. Mira todo como ahora son las refrigeradoras, ya son Smart, pantalla. Antes era literal una caja donde metías un bloque de hielo. Ahí se los refrigeradoras, así empezaron. Imagínate, y ahora hasta Spotify puedes escuchar. Bueno, también las aspiradoras han tenido toda una gran evolución. Ahora ya incluso robotitos van paseándose por toda la casa sin que tú estés atrás de ellas. Y los televisores, ¿qué me dices? Con unas pantallitas de este tamaño en blanco y negro, ahora ya recontresmar con... Les puedes hablar, te contestan, si quieren, te contestan. Sí, si quieren, también tienen actitud. Así que vamos a verlo. Esta es toda la evolución que han habido en la tecnología cotidiana. ¿Qué sería de nosotros sin un refrigerador en el cual podamos conservar nuestra comida? ¿Cómo imaginar ahora una vida sin microondas? Hay muchos artefactos que hoy en día nos hacen la vida más sencilla. Pero ojo que no siempre estuvieron ahí o que simplemente antes eran diferentes. Y es que la evolución de los electrodomésticos ha ido de la mano a la evolución de nuestras necesidades. A continuación, te mostramos entonces algunos ejemplos. Arranquemos con la aspiradora, que es más antigua, como diría la chilindrina, que tú misma Vizcabuel. Son puras barrigas del señor mentira. El origen de este maravilloso artefacto se remonta a 1876, año en el que el norteamericano M. R. Beasel, dueño de una tienda de objetos de porcelana, decidió ponerle fin a su alergia al polvo, patentando la barredora o cepillo giratorio. Luego, en la década de 1900 y en los inicios de la electricidad, un inglés inventó la primera aspiradora de la historia, la cual, además de ser gigante y poco funcional, se accionaba de forma bastante rudimentaria. Pero la llegada del motor eléctrico propició que estas venerables ancianas puedan evolucionar. Es así que la empresa sueca LUX, luego Electrolux, fabricó la primera aspiradora con un cilindro que pesaba nada menos que 14 kilos. Con los años se fueron haciendo más ligeras y maniobrables. Incluso contaban con filtros de agua para prevenir la alergia, hasta llegar a las actuales y sorprendentes aspiradoras robot. Pequeños aparatos inteligentes que funcionan con tu celular vía Bluetooth y que vienen incorporados con sensores de movimiento, por lo cual cuentan con una trayectoria inteligente que logra cubrir el 99% del ambiente que se desea limpiar. Solo las programas y listo. Se desplazan y limpian solitas. Increíble, ¿no? Ahora vamos con la refrigeradora. En sus inicios se le solía llamar nevera, y de hecho en algunos países se le sigue llamando así. Y es que al principio era un pequeño armario, a menudo de madera, aislado con un corcho, en el que se ponía hielo procedente, precisamente, de pozos de nieve. Los inventores estadounidenses Oliver Evans, Jacob Perkins y John Gormley desarrollaron las primeras versiones del refrigerador moderno a inicios de 1800. Al inicio eran objetos extremadamente lujosos y caros, pero luego pasaron a ser más accesibles y fueron entrando cada vez a más hogares. A lo largo del siglo XX, fueron dotados de nuevas funciones, como el ahorro de energía, dispensador de líquidos y hielo, etc. Hasta llegar, hace un par de décadas, a aquellas que se descongelan solas, ya que simplemente no se escarchan. Además, eliminan las bacterias y encima te avisan cuando la puerta está abierta para que las cierres y así ahorres energía en casa. Pero si pensabas que con esto ya tenías todo, te equivocas, pues los últimos modelos de refris inteligentes vienen con Wi-Fi y pantalla táctil, para que la misma refrigeradora te avise de los alimentos que están por acabarse y desde la misma pantalla puedas hacer el pedido al supermercado. ¡Asombroso! Y cerramos con otra evolución más recientita y que no podíamos dejar pasar, el televisor. El primero, denominado Televisor Bird, en honor a su creador, John Logie Bird, fue construido en 1925, pero no era totalmente eléctrico, ya que también dependía de un componente mecánico. Tuvieron que pasar muchos años para que en 1948, y de la mano con la aparición de los canales de TV, puedan comercializarse masivamente. Y eso que solo transmitían a blanco y negro. Recién en la década de los 60's, se dio la revolución del color en Europa y Estados Unidos, y su presencia en el hogar se hizo infaltable. Décadas después, la tecnología reemplazó a estos botoncitos televisores a tubos de rayos catódicos por el plasma, que a su vez fue reemplazado por el LCD, y este por los actuales LED y OLED, que no solo nos permiten tener una definición increíble, sino que también con la incorporación de Internet, se convirtieron en Smart TVs. Gracias a lo cual, podemos ver Netflix, Amazon Prime, y básicamente todos los contenidos que existen en el ciberespacio. Como ves, los electrodomésticos han estado en constante evolución a lo largo de los años, y ya han llegado a un punto en el que sentimos que no les falta nada más. Aunque quién sabe qué pasará en unos añitos más, ¿no? ¿Cuál fue tu evolución favorita? La nuestra, la del televisor. Porque es gracias a él que nos puedes ver. Impresionante, y cada uno tiene su historia fascinante de cómo han ido así creciendo, evolucionando en el tiempo. De hecho, las refrigeradoras tienen su propia anécdota también. Muchísima gente se refiere, o se refería a ellas, nuestros abuelitos, como Frigider o Frigider. Saca del Frigider, ¿sí o no? Saca del Frigider. Claro, nuestra abuela Lina, la mamá de Rulito, toda la vida la escuchamos decir, saquen del Frigider tal cosa. Claro, ¿por qué? Porque Frigider o Frigider era una de las marcas más populares de refrigeradoras. Es un poco lo que pasa también con navajas, giletes, esos son esos nombres que ya se adoptan y la gente... La marca adopta la categoría. Exacto. Oye, si te gustó esta nota y quieres ver cómo ha ido la historia de otros productos de nuestra vida cotidiana, escríbenos y mándanos qué más quieres ver. Y acá te lo mostramos. Al que toque lo armamos. Muy bien. Hoy hablando de televisores, que también han tenido su viaje, mucha gente dice, ah, que los millennials, los millennials. Bueno, los millennials ya están grandes, ya son base tres. La generación más joven son los centennials. ¿Y qué crees? La tele no es su principal medio de entretenimiento, ni las películas ni las series. Sí, esto va a cambiar, obviamente, todo el ruro del entretenimiento a futuro. Pero han hecho un estudio acerca justamente del impacto de esta generación en el consumo de televisión y hemos hecho una nota al respecto. Está bien. Es innegable que el 2020 y la pandemia del coronavirus han cambiado muchas cosas en nuestro planeta para siempre. Casi todos los sectores económicos, ambientales y sociales se han visto impactados por este evento sin precedentes que marcará un antes y un después en la historia. En consecuencia, se han acelerado algunas tendencias que se venían dando desde hace algunos años, cambios en cómo consumimos contenidos y un choque generacional que posiblemente inicie una transición a una nueva era de entretenimiento, la cual ni siquiera nos imaginamos. Te contaremos de qué se trata todo esto. Seguramente todos estamos de acuerdo en que las películas o series son una de las primeras cosas que pensamos cuando buscamos pasar un buen rato. Todos nos hemos enganchado a estos productos audiovisuales e incluso es probable que tengamos un nexo emocional con algunas de estas producciones, ya que han formado parte de nuestra vida. Sin embargo, esto ya no es así. Según un reciente análisis publicado por la web de investigación de Lloyd, estas prioridades han cambiado. Y es que por si no te habías dado cuenta, la nueva generación de jóvenes busca formas de ocio diferentes. Para la llamada generación Z, nacidos después de 1995, el concepto de entretenimiento está focalizado en jugar videojuegos, escuchar música en aplicativos, pasar tiempo en redes sociales y ver streaming de influencers de todo tipo. Mientras que para las generaciones anteriores, los recuerdos entrañables se ligan a alguna serie o alguna película. Para los jóvenes de hoy, sus emociones están ligadas a algún videojuego o a alguna figura del streaming. Si eres padre o madre de familia, ya te habrás dado cuenta de esto. Como en tu infancia tenías nexos emocionales con algún dibujo o película, y como ahora nuestros hijos guardan cariño por videojuegos como Minecraft o streamers famosos como el Rubius. ¿Por qué esto es importante? Porque esta nueva generación ya está llegando a la etapa adulta y con su consecuente poder adquisitivo están generando un gran cambio en la industria. La posición predominante del entretenimiento de videojuegos, series o películas podría verse desafiada por esto. Según explica el estudio, la prioridad más importante para la generación Z es jugar videojuegos, mientras que ver películas o series es una de sus últimas prioridades. Estos resultados se van invirtiendo hasta llegar a la generación de los baby boomers, la cual es totalmente opuesta a la de los jóvenes de ahora. Este gran cambio se ha visto acelerado y potenciado en la pandemia debido al aislamiento social. Si bien las plataformas como Netflix o Disney Plus han generado millones de ingresos, palidecen ante lo recaudado en videojuegos, una industria que desde hace ya varios años ha superado en ingresos al cine y la televisión. Este cambio es tan importante que las grandes empresas y conglomerados ya no pueden ignorarlo. Gigantes como Google o Amazon se han visto obligadas a ingresar al mercado de los videojuegos con sus propias alternativas para obtener una tajada de este gran público. Esta tendencia se puede apreciar en una de las grandes premiaciones de Hollywood, los Oscar. Si bien este evento es importante y esperado por muchos, los ratings y el interés por la transmisión de la ceremonia televisiva han estado en caída desde hace ocho años, decreciendo de unos 47 millones de espectadores a menos de 10 millones en la última entrega de este año. Por el contrario, los premios de The Game Awards, conocidos también como los Oscars de los videojuegos, han ido en incremento rompiendo récords de vista entrega tras entrega y llegando hasta los 83 millones de espectadores en el 2020. Otros cambios también se reflejan en el consumo de multimedia. Por ejemplo, el visionado de productos audiovisuales en teléfonos se ha incrementado al punto de obligar a plataformas como Netflix a ofrecer planes exclusivos para estos dispositivos. La generación Z prefiere la inmediatez de consumir algo en sus smartphones a poder disfrutarlo en pantallas mucho más grandes como las del cine o las de sus propias casas. Y eso sin mencionar el auge de los influencers, celebridades que nacen puramente en una red social y que logran ser igual o más famosas que una estrella de cine o televisión. Todos estos cambios son los que tendrán que afrontar las grandes casas de producciones audiovisuales debido a un público que va en transición y evolución. ¿Qué tanto puede cambiar el futuro del entretenimiento por este auge de la nueva generación? ¿Qué otras formas de diversión o industrias podrían nacer? Incluso de las generaciones nacidas durante esta época, solo el tiempo lo dirá. Bueno, era lógico al ser una generación que ha nacido totalmente en el mundo digital, los videojuegos y las redes sociales sean la preferencia, pero estamos seguros que conforme vayan creciendo y entrando en edad también tendrá prioridad pues los contenidos audiovisuales como el cine, la televisión, el streaming y todo eso. Por favor, no nos queremos quedar sin champa, gracias. Muy bien, saca tu smartphone porque vamos a ver aplicaciones esta semana. Mira, vamos a ver una para que pueda firmar documentos PDF desde la compu, otra para mejorar tu productividad en el día a día y muchas más. Así que, a descargar. Oye, Kiara, ¿no me ibas a mandar un PDF hace un rato? Estoy esperando. Sí, no me olvidé, perdón, tienes razón, tienes razón, pero lo tengo acá, a ver, espérate, espérate, acá está, déjame que lo comprima porque sabes que este PDF pesa bastante, chino, pero ahorita te lo mando, salto que. Pero, ¿no te dije pasarlo a la PC para comprimirlo y luego mandármelo por correo? Chino, ¿qué? ¿Cómo que pasa? Me sorprende, mi chino, por favor, tienes que bajarte Small PDF y vas a poder hacer de todo. Es más, ustedes atentos con esta aplicación, es buenísima, les va a servir para los estudios, para el trabajo, para todo. Small PDF, chino apunta, Small como pequeño, pequeño PDF, Small PDF. Bájatelo. ¿Todo en el smartphone? Ya todo que sí. Con esta app podrás comprimir, escanear, unir y hasta editar tus archivos PDF. Solo agrega tus documentos desde tu iCloud o Drive y tendrás la opción de comprimirlo un 40% o hasta un 75%. Con dar acceso a tu cámara podrás escanear tus textos como por arte de magia, pues la misma app delimitará los bordes con gran precisión. Además, puedes unir tus PDF, separarlos y hasta editarlos añadiendo textos, resaltando, dibujando o hasta firmando directamente en el documento. Pero eso no es todo, porque también puedes convertirlos a Word, JPG, Excel o PPT o de cualquiera de estos formatos a PDF. Oye, gran dato, Kiara, sobre todo que te saca de apuros, todo lo hace desde el smartphone hasta puedes firmar y enviar documentos. A mí me sirve un montón, sobre todo si es que tu smartphone tiene uno de estos lapiceritos o de repente tu tablet también viene con lapicero, firmas y se acabó, chino, así, check. Ya firmé, ya te lo envié y de hecho voy a marcar acá con tarea completada, check, listo. ¿Cómo que marcar tarea completada? Estás haciendo como que una lista de pendientes y haces así tu check. Chino, qué organizado te veo. Tú sabes que yo soy medio desorganizado, pero últimamente he tenido tantas cosas que he tenido que ya ponerme un orden y estoy utilizando este app que es un organizador que se llama Magnetic que está muy chévere, mira, chequea. Ay, quiero ver un chino, un chino, corte de pelo, organización, ¿qué está pasando? Acá puedes planificar tu día, semana o mes entero, tan solo agrega los pendientes y tareas que tengas deslizando hacia abajo. Agrúpalos y muévelos a las fechas correspondientes para tener todo mucho más organizado. Crea nuevos proyectos y categorías en distintas columnas y asígnales un nuevo color para diferenciarlas. Tacha o elimina las actividades que ya hayas completado y exporta tu lista de pendientes para gestionarla en otros dispositivos. Chilo, me encanta y más me encanta que tú hayas encontrado esa aplicación y que la estés usando y te estés sirviendo. Te felicito a mi Chini. Exacto y espero que esto también le sirva a todos ustedes y tienen muchas cosas que hacer. Organízense, la app se llama Magnetic. Yo tengo una recomendación más. Es una aplicación que estoy utilizando en casa y me ayuda un montón a ser más productiva, a crear hábitos y rutinas saludables y todo porque justamente ahora pues la gente que está en casa quiere organizar mejor su tiempo como ahora tenemos como que hacer todo en un solo lugar y ya no es que nos vamos a la oficina y allá trabajamos. Ahora todo lo hacemos en casa. Así que presten atención sobre todo a la gente que está estudiando y trabajando desde casa. La aplicación se llama Productive. Productivo, justamente lo que tenemos que hacer. Así que chequea. Como yo. Como yo. Esta es la mejor herramienta para aprovechar tu tiempo al máximo. Aquí podrás generar hábitos positivos, fijar metas y seguir tu progreso con la motivación que necesitas. Para empezar, responde las preguntas según tus horarios. Contesta con honestidad para que te genere un programa acorde y personalizado. Así te sugerirá distintas actividades guiadas que irán variando conforme las completes. Pero eso no es todo porque además cuenta con retos que te ayudarán a romper tus malos hábitos y ser mucho más productivo como la rutina de noche para dormir mejor, de día para despertar con energía y otras para mejorar tu alimentación, para relajarte y hasta para desintoxicarte de las redes sociales. Hey, esa ayuda para los que se distraen va muy bien y me gusta esa opción de detox tecnológico. O sea, algún día supongo que tendré que hacerlo, pero buenas opciones, Chino, tienes que hacerlo ya. No, pero en verdad sí es súper útil sobre todo para los papás que están en casa y que tienen hijos pequeños o adolescentes los cuales han crecido con tecnología y les cuesta muchísimo despegarse de ella. Bueno, yo empezaré con mi rutina de meditación. Chino, pero quedamos en que íbamos a jugar a UberCourt. Sí, vamos a jugar, vamos a medito mientras juego. Así que, oh, medito mientras juego. Todas nuestras apps están en la web de Tech. Te metes a tech.com.p si es que se te pasó, no apuntaste o querías, ¿cuál fue la de la semana pasada? Bueno, te metes a la zona de aplicaciones y buscas ahí, están separadas por Android y por iOS y listo, están todas las de esta semana las pasadas y hace 10 años. Qué buena está para firmar documentos porque el chat toca, es que tiene que venir a mi casa. Ay, no, por favor. Ya no sé cómo sacarlo en mi casa. ¿Qué haces acá? No, tienes que firmar, se inventa, se inventa ahí. Ahora todo digital. Pausa comercial, esto es Tech, venimos después, no los cambies aquí en América. Si el otro día es 7 de la mañana y es un desayuno. El espacio siempre será un misterio para toda la raza humana, incluso para los que han logrado salir de la superficie terrestre porque aún hay muchas cosas de él que desconocemos. Pero, ¿saben qué? Hay algunas cosas que sí han sido desmentidas pero que por algún motivo seguimos creyendo. Estamos de vuelta en Tech y Bruno veo que ya tienes en tus manitos lo nuevo de Samsung Galaxy. ¿Qué tal? ¿Épico, no? ¿Épico? Épico. ¿Cómo más llamarías a la nueva serie Galaxy S21 si no es épico? Mira, es un smartphone que graba en calidad cinematográfica, que toma fotos en la más alta resolución posible y que tiene una batería que dura más de 24 horas. Y no olvides su modo noche que captura la luz en medio de la oscuridad como ningún otro smartphone y además se permite fotos con colores más nítidos y más vivos. Ah, pues obviamente, además el S21 ha venido para revolucionar el mundo de los smartphones. Oye, también había escuchado que es súper resistente, ¿no? Es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que el S21 tiene la capacidad de repeler polvo, líquido y además, como tiene la tecnología Gorilla Glass Victus, te da el vidrio más resistente del mercado. Eso, la nueva serie Galaxy S21 ya está aquí. Encuentra tu equipo favorito en shop.samsung.com.p, en tus tiendas favoritas y en las aplicaciones de Rappi y Corner Shop. Corner Shop, gracias Samsung por estar en tech. Muy bien, vamos a ver ahora verdad o mito acerca del espacio. Del espacio sideral. Del espacio sideral porque de repente ya tenemos que salir de acá. No, mentira. Vamos a ver qué nos dice Estefanía del espacio. ¿Verdad o mito? El espacio siempre será un misterio para toda la raza humana, incluso para los que han logrado salir de la superficie terrestre, porque aún hay muchas cosas de él que desconocemos. Pero, ¿saben qué? Hay algunas cosas que sí han sido desmentidas, pero que por algún motivo seguimos creyendo. Pues bien, en el siguiente mito o verdad acerca del espacio las enumeramos para ti. En el espacio no existe el sonido. ¿Verdad? ¿O mito? ¿Verdad? Ahora se nos viene a la mente de repente Star Wars o Star Trek, pero lo cierto es que esto ha sido plasmado en la mayoría de series y películas espaciales, contribuyendo así a que nos creamos este mitazo. En estas producciones se escucha súper fuerte el sonido de las explosiones o de los disparos láser en las batallas. Pero lo cierto, señores, es que en el espacio no lograremos escuchar nada. ¿Por qué? Pues bien, una explosión generaría ondas de sonido que necesitan un medio para transmitirse, como por ejemplo el agua o el aire para hacer vibrar nuestros oídos. Pero como en el espacio solo existe el vacío, el sonido no se llega a transmitir y por eso el genio de Kubrick lo tomó en cuenta en 2001 Odisea del Espacio, película en la que sí se respetó el silencio porque en vez del sonido de las naves se utilizó música clásica. Y tampoco dejaremos atrás a la más reciente gravedad. Estrellita también para ti, Cuarón. El tiempo en el espacio es relativo. ¿Verdad? Es cierto, pero ¿es relativo a qué? Pues al punto exacto en el que te encuentres. Por ejemplo, en Saturno un día dura 11 horas, mientras que en Júpiter un año dura más de 11 años nuestros. Podría ser el fin. ¿De qué depende esto? Fácil, la duración de un día depende de cuánto tarda un planeta en dar la vuelta sobre su propio eje. Y por su parte, la duración de un año depende de cuánto tarda determinado planeta en dar la vuelta alrededor del Sol. ¿Ya te acordaste de tus clases del cole en donde te hablaban de los movimientos de rotación y traslación? ¿O de repente te acordaste del principito cuando decía que veía muchos atardeceres al día porque su planeta era muy chiquito? El Sol es amarillo. ¿Verdad? ¿Ovito? Y ya que hablamos de dar la vuelta al Sol y todo eso, toca hablar de su verdadero color. Por un demonio lo que faltaba. Sí, desde chiquitos hemos creído que es amarillo o incluso anaranjado y hasta siempre lo hemos dibujado así. Pero la verdad es que esta estrella está compuesta por fotones que transportan varios colores y si creías que el amarillo era el predominante, estás equivocado. Los fotones predominantes son los de color azul claro verdoso, así que ese podría ser su color original. Entonces, ¿por qué no los vemos así? Lo que pasa es que en la Tierra la luz tiene que atravesar moléculas de aire de la atmósfera, causando una pequeña dispersión en la longitud de onda de la luz, la cual afecta precisamente a los fotones más enérgicos, que son los azules, y esto los retrasa. Esto hace que los fotones amarillos, verdes y rojos lleguen antes a nuestros ojos y su mezcla hace que veamos al Sol de color amarillo anaranjado. Increíble, ¿no? No hemos regresado a la Luna desde la famosa misión de 1969. Muchos creen que desde que Neil Armstrong dejó su famosa huella en la superficie lunar, no hemos vuelto a nuestro satélite natural. Sin embargo, han sido en total seis las misiones que han vuelto a la Luna y doce los astronautas que también pisaron la superficie lunar como el buen Neil. De hecho, el programa espacial estadounidense denominado Artemis, que se llevaría a cabo en el 2024, tiene la misión de llevar a la primera mujer a la Luna. Así que, Neil, no te creas tan especial, ¿ok? Habrá sido el primero, pero no el único. El peso en el espacio no es el mismo que en el planeta Tierra. ¿Epa? ¿O grito? ¿Verdad? Y ya que hablamos acerca del sonido y del tiempo, no podíamos dejar de mencionar el peso. Cada planeta tiene una gravedad distinta que depende de su tamaño y de su densidad. Se dice que a mayor tamaño es mayor la atracción gravitacional. Así que sí, en todos los planetas tendríamos un peso distinto. Matemáticas, hijo. De hecho, ya hice mi cálculo y en Marte yo pesaría como 23 kilos. Voy haciendo mis maletas, creo, ¿ah? En fin, el fascinante espacio siempre terminará generándonos preguntas. Pero, ¿quién sabe? De repente, los pasajes del SpaceX bajan de precio y podríamos darnos un paseíto por varios de los planetas. Lo bueno es que cuando eso suceda ya tendrás estos gatitos para saber incluso más que el guía turístico interplanetario. ¿Verdad? Como hemos visto en películas como Star Wars donde hay grandes batallas espaciales, el sonido le da una espectacularidad increíble. La gente ¡Piu, piu, piu! Pero hemos visto que en el espacio la triste realidad es que no hay sonido alguno y es solo silencio. Claro, como vimos en la gran película de Alfonso Cuarón Gravedad ahí se grafica perfectamente el absoluto silencio. O sea, que imagínate Star Wars te la... Te estoy de la muerte nada más. Bueno, gracias Estefanía muy interesantes estos datos sobre el espacio. Bueno, hacemos ahora una pausa comercial y el chino está frenético hoy día. ¿Qué nos traerá? Además de otra vampira gigante de mi tallarín como la vez pasada. Vamos a hablar de un clásico de bronca pero después de la pausa no te vayas. O sea que el Enterprise no le suena a nada. Desde que se lanzó el primer título de Street Fighter hace 34 años se han publicado 92 juegos y reediciones los cuales superan las 46 millones de unidades vendidas. Esto sumado a las series animadas, cómics, películas y juguetes han generado... Continuamos en TEC y por supuesto no te olvides de escuchar nuestro podcast que tenemos contenido buenísimo con información sobre el mundo de la tecnología, videojuegos, lanzamientos de productos y mucho más. Y uno de los encargados de hacer este podcast es nuestro querido chino a quien saludamos diciendo... Hoy vamos a hablar de Street Fighter la legendaria franquicia de juego de peleas que está ya cumple 34 años y de hecho una nota bien chévere con datos curiosos que probablemente no sabías. Chino, qué chancón te veo. Oye, yo siempre he querido saber por ejemplo qué significa el Hadouken ¿Qué significa eso? Después de haber leído varios libros, de haber visto varios documentales de hecho hay una parte en el video que explico que significa todo Hadouken todo eso chequea en la nota. Es que hay uno que es Hadouken y después que viene con patada voladora que es Vamos chino Ponte Faiter Vamos con la nota. Oye, yo pensé que hubiera dicho Yujo. ¡No! Desde que se lanzó el primer título de Street Fighter hace 34 años se han publicado 92 juegos y reediciones los cuales superan las 46 millones de unidades vendidas. Esto sumado a las series animadas cómics, películas y juguetes han generado 12 mil millones de dólares en ganancias convirtiéndola en la serie de videojuegos de peleas más exitosa en la historia. Así que en esta nota voy a resumir algunos datos curiosos que probablemente no sabías sobre la franquicia de peleas más longeva hasta ahora. Todo empezó a mediados de 1984. Uno de los productores de Megaman llamado Takashi Nishiyama estaba aburrido en una reunión de trabajo y se puso a dibujar bocetos en su libreta sobre dos luchadores peleando. Takashi había trabajado en otro juego llamado Kung Fu Master y su idea era concentrarse en enfrentamientos uno contra uno. Este concepto se lo presentó al director Hiroshi Matsumoto de Capcom y juntos diseñaron lo que se convertiría en el primer Street Fighter de 1987. El nombre de hecho está inspirado en una película ultraviolenta de 1974 llamada The Street Fighter. En esta primera entrega solo podías controlar a Ryu o a Ken y tenías que enfrentarte a peleadores de diferentes partes del mundo. A pesar de estar limitado en varios aspectos a nivel técnico debido a la falta de experiencia de sus programadores, el juego introdujo varios elementos que marcarían la pauta para la franquicia como el enfrentamiento al mejor de 3 rounds, el límite de tiempo y el sistema de 6 botones. Esta fue la primera vez también donde se presentaron 3 de los movimientos más icónicos. El Hadouken que se traduce a puño en movimiento en forma de onda, el Shoryuken que significa puño ascendente del dragón y Tatsumaki Tsenpukiaku que significa patada de tornado giratoria. A pesar de lograr un relativo éxito financiero con unas 50 mil máquinas de arcades vendidas, después del lanzamiento Nishiyama se iría de Capcom para trabajar en otras populares franquicias como Fatal Fury, King of Fighters y Samurai Shodown. Así que Capcom tuvo que crear un nuevo equipo de aproximadamente 40 personas para una secuela. Y en 1991 después de invertir más de 2 millones de dólares se lanzó la primera versión de Street Fighter 2 y fue aquí donde la franquicia y el género despegaron de una manera sin precedentes y es hasta el día de hoy uno de los juegos de peleas más vendidos y considerado como uno de los mejores en la historia. Esta entrega permitía escoger a más personajes con habilidades muy diferentes e incluía un sistema de combos que fue implementado casi por error. Además cuenta con uno de los soundtracks más memorables en todos los videojuegos gracias al trabajo de la legendaria Yoko Shimomura quien compuso melodías para cada personaje en base a su apariencia y a su país. Algunos datos curiosos incluyen que el nombre de los dos chicos peleando en la traducción son Scott y Max Chung Lee significa bella primavera en chino pero su grito de alegría al final de una pelea Yata significa hurra en japonés Blanca es humano pero se volvió verde tras ser expuesto al ataque eléctrico de anguilas en los ríos de Brasil después de un accidente de avión El nombre original de Sangif era Vodka Kowalski Según Capcom Gile tiene que usar un spray militar especial para mantener su pelo tan parado El movimiento especial de Honda el Hyakuretsuharite se traduce a 100 manos violentas de zumo Y el nombre de Dalsim fue inspirado en un restaurante de comida india en Osaka Japón al que alguna vez fueron los creadores Su nombre básicamente significa lentejas y frijoles Otro de los hitos más conocidos de la franquicia fue la película de 1994 que incluía superestrellas como Jean-Claude Van Dam Kylie Minogue Raúl Julia y Ming-Na Wen y fue dirigida por uno de los escritores de Duro de Matar y Comando A pesar de que la película fue un éxito en taquilla la crítica la catalogó como una de las peores adaptaciones de videojuegos a películas en parte porque mucha de la producción fue apresurada por Capcom para lanzarse antes de Navidad de ese año Por último uno de los factores más importantes que ha mantenido viva la franquicia es su comunidad de jugadores profesionales que compiten a nivel internacional y uno de los momentos más memorables e icónicos de todos los tiempos fue el enfrentamiento entre Justin Wong y Daigo Umahara en el torneo Evo 2004 en el cual bajo toda la presión del público Daigo logró bloquear a la perfección cada ataque especial de Chung Lee y logró voltear un encuentro que parecía perdido oye 34 años de Street Fighter bravazo este juego y te voy a decir una cosa la Chung Lee debe estar hoy muy vieja porque su juego ya tiene 34 y ella ya llegó como sensei pero te digo una cosa ¿no? la Chung Lee está bien vieja a mí que Chung Lee dice claro ¿no Chino? bueno según la fecha técnica oficial Chung Lee cumple años en marzo de 1963 lo cual significa que este año cumplió 50 años no pues Chino ¿cómo se va a decir la edad de una dama digital? pero la dama sin televisión nacional pues Chino no te pasa más respeto a la señora Chung Lee es la misma edad que Erika así que ¿cuál es la diferencia? ¿cómo va a ser? ¿son viejas Erika? Erika Erika de nuestro equipo de producción no hay que decir que es el productor del programa no vamos a decir que está en el programa y que se ha pedido encarnación y que tiene hace 30 años trabajando en el programa también no hay que tenerlo de esa manera bueno Chino muchas gracias no te olvides seguir a Chino Philip en todas sus redes que tiene contenido siempre buenazo y divertido para ti y ahora ¿qué hacemos? nos vamos a un corte y ya regresamos no te vayas o sea ahorita la vacuna todo el mundo quiere tener en casa una freidora de aire para comer de una forma más sana limpia y barata sin usar aceite pero ¿te imaginas una que además de hacer esto pueda dejar tus alimentos más crujientes que nunca? estamos de vuelta en Tech espero que estés disfrutando el programa aquí en la tele o en las plataformas digitales también el otro día que fui al supermercado vi el nuevo envase de leche gloria ¿ya lo tienes ahí? lo tengo aquí es un éxito porque nuestra leche gloria de siempre viene ahora en un envase más práctico lista para tomar y hecha con pura leche de vaca y tiene ese saborcito que tanto nos gusta así es leche gloria de siempre ahora en un envase más práctico y está buenazo a mi me gusta esta que es light eso gracias leche gloria por estar en Tech busca su nuevo envase súper práctico y ahora vamos con lo más asombros está súper de moda súper trendy las freidoras de aire esta te va a gustar porque además es súper tecnológica ¿lo vemos? a todos nos gustaría tocar a la perfección la guitarra batería o cualquier otro instrumento musical aunque muchos no reunamos las condiciones necesarias pero ahora MikTik cambiará tu relación con la música de una forma práctica y lúdica esta pulsera portátil es un verdadero instrumento musical y no solo un controlador para MIDI u otras interfaces y es que sus sensores traducen tus gestos y movimientos para convertirlos en tonos musicales y efectos de sonido en tiempo real solo tienes que ponerte las pulseras y conectarte con su aplicación a través de Bluetooth y listo a crear música ¿qué tipo de sonidos puede generar? puede reproducir los sonidos de guitarras tambores y otros instrumentos además de realizar performances en géneros como el hip hop y eso no es todo porque también puedes generar sonidos divertidos como los de una pelea de Kung Fu o de un robot es súper divertido muy fácil de usar MikTik irá añadiendo nuevas funciones cada cierto tiempo algo que ha despertado gran interés en los amantes de la música y es que usar una pulsera portátil que traduce gestos y movimientos en música es asombroso todo el mundo quiere tener en casa una freidora de aire para comer de una forma más sana limpia y barata sin usar aceite pero ¿te imaginas una que además de hacer esto pueda dejar tus alimentos más crujientes que nunca? eso lo hace posible Crisp Eggs los freidores de aire a veces cocinan de manera desigual pero por su innovadora tecnología de ciclos térmicos 3D esta freidora crea un vórtice de calor de abajo hacia arriba rodeando la comida en tres dimensiones para una textura crujiente perfecta con un sabor increíble y alimentos menos grasos en un 90% riquísimo y jugoso esta combinación de freidora y parrilla de aire destaca por su canasta para freír ventilada que permite que el calor mantenga el máximo contacto con los alimentos por su ventana transparente resistente al calor de 360 grados que permite ver la cocción y por su parrilla de aire que se calienta hasta 230 grados centígrados y le da sabor real a parrilla solo tenemos que colocar la comida que más nos guste presionar inicio y listo no hay duda la textura crujiente ahora será más fácil de lograr con Crisp Eggs un práctico dispositivo culinario que realmente es asombroso que tal has visto ahora está súper de moda el tema de los Air Fryers y son buenazos porque podemos disfrutar de esas cositas que nos encanta comer pero ya pues sin tanta culpa ¿cómo se llama? Air Fryers bueno lo viste de aquí en Tech oye mira lo que tengo acá son súper cómodos súper lindos súper cool y prácticos de utilizar los Tech Pots que es un producto que hemos creado por los 11 años de Tech y ya están disponibles en distintas plataformas digitales pero si quieres tener uno sigue las cuentas de Tech los puedes pedir a nivel nacional ojo y ahora que ya prácticamente estamos junio ya llega el día del father puedes regalarle a tu papito también unos audífonos Tech Pots de una que no nos esperes a última hora por favor exacto y bueno lamentablemente se nos ha acabado nuestro programita tecnológico pero ya sabes que tenemos todas las redes sociales para que podamos compartir durante toda la semana por ejemplo mira estamos en Facebook estamos en Instagram en Twitter y hasta tenemos una cadena en Telegram exacto y obviamente tech.com.p ahí estamos actualizadísimos y Bruno y yo también estamos en Instagram en Facebook en todos lados compartiendo cosas chéveres de tu día a día para que disfrutes para que pases por nuestras redes y te saquemos una sonrisa y acompáñanos también todos los días en las redes si no lo tupas chupito nada nos encontramos el próximo domingo y disfruten hoy en casita y abríguense yo si soy media calurosa tú ya estás caliente no hace un frío pero gélido falta Elsa nomás que me voy a cantar acá y un sandalio todavía chau hasta la próxima semana chau 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 chau